Hola Ecuador, Latinoamérica. Si piensas estudiar en Rusia, este video será de tu ayuda. Hoy te contaremos los beneficios de estudiar en Rusia. Ventajas de estudiar en Rusia Lo favorable. Primero, su ecuación es de alto nivel. Segundo, sus universidades son reconocidas a nivel mundial. Y tercero, en comparación con otros países, Rusia tiene los costos más bajos para matricularse. ¿Dónde vivir? Las universidades cuentan con residencias estudiantiles a un precio muy, pero muy accesible. Y las mismas son compartidas por estudiantes del mismo género. ¿Cómo es su clima? Para muchos el clima de este país en alguna de sus regiones es muy fuerte. En Rusia casi nunca pasarás calor. Su temperatura varía en las épocas del año en un estimado de menos 20 grados centígrados hasta los 30 grados centígrados. Y no te preocupes, en todas partes hay calefacción. ¿Y el idioma? El ruso pudiera parecer una lengua un poco complicada al principio. Sin embargo, con la atención adecuada a las clases durante el periodo del preuniversitario, se te hará muy sencillo y al dominarlo te asegurarás un amplio campo profesional a juzgar. Además, en Russian University ofrecemos cursos muy completos para que te vayas adaptando de la mejor forma al idioma. Con estos beneficios podrás viajar y estudiar en Rusia cumpliendo tus metas profesionales. Si deseas ya inscribirte, llena tu formulario online en la web www.rusian-university.com Buena suerte y te esperamos en Rusia. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.